Promete Pablo Lemus mejorar la infraestructura deportiva y espacios públicos en el Distrito 9. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, encabezó el cierre de campaña en el Distrito 9 de Guadalajara, que se realizó en el Parque San Juan Soriano, en la Colonia Santa Cecilia. Durante su mensaje, Lemus Navarro destacó la importancia de este distrito y expresó su compromiso con la comunidad. Regresar al Distrito 9, emblemático y queridísimo de Guadalajara, me llena de orgullo. Hoy vengo a comprometerme con diversas propuestas que son muy necesarias para nuestra comunidad, afirmó el candidato. Pablo Lemus destacó los logros alcanzados durante su administración como presidente municipal de Guadalajara, comprometiéndose a mejorar la infraestructura deportiva y los espacios públicos como el Parque Juan Soriano.